Mira Manuel, tú sabes que en San Juan, este fin de semana, estuvo muy concurrido. Ay sí. Estuvo muy concurrido porque justamente el presidente de la República estuvo entregando 690 títulos de propiedad a parceleros en Gondovalle y en Juan Santiago. Ahí estuvo junto al presidente la Unidad Técnica Ejecutora del Proyecto de Desarrollo Agroforestal, UTECDA, también estuvo la UTECSI, estuvo el Instituto Agrario Dominicano y durante este acto que fue encabezado por el presidente, el primer mandatario afirmó que con esa entrega de certificados el gobierno está llevando tranquilidad y seguridad a cada familia que hoy recibe ese certificado de título ya definitivo. Que lo acredita como propietario legítimo de sus predios. Asimismo señaló que este título para los beneficiarios podrán acceder a crédito, también solicitar financiamiento, ya que se convierte en entes de crédito para la UTECDA. Ahí está la UTECDA y el Instituto Agrario Dominicano con una misión cumplida. Sigue el presidente Luis Abinader apoyando a los agrónomos, al Instituto Agrario Dominicano, a la UTECDA. Felicitamos a Elifervo Erasmus por el trabajo que está realizando desde ahí. Sí, muy buen trabajo. Y conjuntamente con la gente del Partido Revolucionario Moderno que estuvo allá en San Juan, también estuvo el presidente Lionel Fernández. Vemos ahí también que estuvo el director de Bienes Nacionales, ahí estuvo también el señor Rafael Burgos, porque sabe que como son títulos y también ahí está ese tema de las tierras y esos son bienes nacionales, entonces vemos ahí que el señor Burgos también estuvo por ahí, estuvo bien. Bueno, mañana estaremos presentando aquí los videos de esa gran marcha caravana que tuvo Lionel Fernández en San Juan este mismo fin de semana. Están midiendo fuerza en San Juan, el Partido Revolucionario Moderno, la fuerza del pueblo, pero fue una gran marcha caravana. Mañana estaremos trayendo todos los detalles a ustedes que están siempre pendientes y a todo el contenido de Trasbastidores. Es momento de despedir. Manuel, pero como que ahora se acabó muy rápido hoy. Bueno, sí, se acabó rápido. Hay mucho que conversar, hay muchos temas. Le pedimos que sigan todas nuestras cuentas y Lando Fino TV, ahí usted verá toda la información de lo que sale aquí y en los demás programas de la plataforma. Siga también nuestra cuenta personal Ingrid Abreu TV, dele dedito para arriba este contenido, compártalo y mañana cuando marquen las 10 estaremos de nuevo con ustedes, Trasbastidores. Se despide Ingrid Abreu. Y Manuel González, pasen buen día. Y Manuel González, pasen buen día.